...medicina preventiva, por lo tanto, nuestras colegas fueron a los SPAM de las comunidades donde ellos residen, se fueron a hablar con los directores, conversaron y ellos, aparte, les pareció bastante bueno porque aprovechan de cumplir sus metas de elaboración de medicina preventiva, que sabemos que, sobre todo para los hombres, es mucho más complicado porque son mucho más reacios a poder realizarse cualquier tipo de examen, ya. Después realizamos este instrumento, ya, con los antecedentes, talles, MSD, ya las condiciones básicas para tener conocimiento, si es que tiene algún sistema previsional, ya, si es que limita la zona de buceo, boya, posee más, no, menudo, habla, con el fin de poder tabular y saber a qué nos va a poder enfrentar, ya. También vimos y consideramos necesario el nivel de educación, el tipo de matrícula que posee la persona, la vigencia que tiene, las observaciones, si es que practica algún deporte, ya, en sufrir algún accidente de buceo, cuál sería su actuar, ya, que eso nos dijeron, así como confesándonos que, y actuaban, derivando a Rampado de la región, ya, eh, los deseos irán antes de bucear, ya, alguna encuesta o antecedentes de la salud, ya, y ahí, posteriormente a realizar esta, esta encuesta, ya, realizamos una carta con el fin de ir viendo, ya, las fechas de, eh, que nos propusimos, ya, para realizar esta encuesta, la coordinación posterior, capacitación específica a los buzos. Eh, y eso fue nuestro proyecto, que lo pudimos armar súper, eh, de forma rápida y contextualizando de que nunca habíamos trabajado con ello, pero, es algo que, y lo visibilizamos, ya, y que, ojalá que traiga buenos frutos para ver cuál es la condición real que tiene nuestra región frente al buzo artesanario. ¿Por qué no lo habíamos hecho antes? Eh, siempre uno, 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 uno de los grandes problemas, eh, yo creo que se cita en todas las regiones, es que son bastante reacios a cualquier tipo de, de actividad, ya, sobre todo.